¡Hip Hop Man! ¡Lucha Hip Hop Man! Lo voy a estar subiendo en todo este transcurso de 2020 y también luchas inéditas de esas giras que nunca han visto solamente los que fueron ese día también vamos a estar subiendo así como subimos hace poquito McFloid contra Billoni. Espero que les guste todo el material que vamos a estar subiendo en este 2020. Les mando un saludo grande y gracias por seguir en este canal que ya casi somos 2000 suscriptores. Realmente una comunidad muy grande de los fans de 100% Lucha. Y recuerden decirle a sus amigos y sus primos escucha está Hip Hop Man con el canal fíjate hay cosas muy locas que se suscriban así somos muchísimos más. Muchas gracias recuerden que soy Hip Hop Man el Messi de la lucha libre. Billoni ¿Qué es esto? Esas son garras en época de extinción. ¿Viste ese Velociraptor? El Velociraptor, el de Jurassic Paro. Tienes que estar en la gestión de peticar a la tuya que te va a cortar a ti. ¡Qué hijo de puta! Mirá acá no se puede venir a cortar acá. Y mirá esa, mirá esa. Igual en la que se usa pelotas la mano. Estás mal. Gordo, estás mal. Estás mal. Desapá, gordo. Despedir todo este show. ¿Cómo fue? El telón no baja. La gente está como si nada porque no sabe que tiene que bajar. Dice el cacique que es muy buena. ¡Callate Leo! ¡Callate! ¡Andá en! La gente no sabe lo que tiene que pasar. ¡Andá con Pompi! ¡Andá en! ¡Vení Leo! ¡Cerrá! ¡Cerrá la nota! ¡Cerrá la nota! ¡Cerrá la nota! Esto... Esto 100% de lucha no es AME boludo. Este pelotudo me bardea. Con mi querido AME 100% de lucha. Con lo que yo lo quería a Max Floyd. Con lo que lo quería. Si no fuera por nosotros no tenia el rating. Claro boludo. Ya lo se eso. Con la mini... Con la mini... Los mini 100% Con la mini 100% de lucha. Acá las estrellas son los luchadores. Son los luchadores. Y boludo. Rompió. Acá las estrellas son los luchadores, ya lo se. Ahora. Yo ya muy grosso no tengo la culpa. Jajajaja. Los elásticos ni igual. ¿Compiaste MaFloy? MaFloy. Dice que no es culpa él que sea tan groso. No. Le voy a mandar a mi hijo. Le voy a mandar a mi hijo. ¿Eh? Le voy a mandar a mi hijo. Así cerramos un día a troche y moche con 100% lucha. Hasta la próxima. Hasta mañana. Y al último. Al último horas por suerte. Al último horas por suerte. Chau. ¿Qué pasa gordo? Todo bien. ¿Vamos a hacer chachachao hoy el último? Si. Hola, nos despedimos hasta el año que viene. Estas en el horno, boludo. No, no, nos despedimos hasta el año que viene de acá. De ahora. Como cuando dijimos que sorprendió a todos el año pasado. Ahora vamos a ir el año que viene. Ahí está, perfecto. Hasta el año que viene. Dale pase a Chucho así y cierra Chucho. Dale pase a Chucho. Amigo Chucho. ¿Qué te pasa? Chucho. Hola a todos, Gonzalo y Catá. Hola a todas las chicas. Mira ya, festilino. Mira que cojo. No, todavía. ¿Con quién te toca Chucho? Y hoy voy la revancha con el perro así que bueno, voy a ver si lo puedo atrapar. Si me agarro un pano y a ver si le puedo dar. Dale pase a Torticoli. Vamos con Torticoli. Ahí está. No, siempre mandan un luto, un grito. ¿Me diste el pase? Sí. Ahí está. Ahora sí. Hacemos cinco abanicos. Esa es toda la concha de su madre. Peter Loren. ¡Para! ¡No, no! ¡Cara de máscara! ¡No, para! ¡Es taxista! ¡No, no! ¡Dragón! Ahí está. Y ya encima te quedan todos mudos. No saben qué decir. Hay que pedirse obra a Torresi. Dale, preguntame. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Me llamo Javier, tengo 28 años. Me la como un poquito. Y me gustan los grandotes que tienen pija chica. Dale pase a... Le doy el pase a Mister Universo. Le doy el pase. Moral, ¿hoy te viene la bota de la oreja? Hoy viene, traje dos, un par de orejas nuevas. ¿Te vi cuando te agarró de libre en el vuelo? Si, me mató todo tranquilo. ¿Te vi a las medias? Gracias. Viene mi asistente Félix, uno de los tipos que más sabe de lucha libre en Argentina. Chara-characha-cha-cha... ¡Cva-chaca-chaca-cha-cha-cha! ¡Para que no lo hagan contra su voluntad... para que no lo hagan contra su voluntad... Claro, boludo. Dale, así su primeros. Si me resisto, calés. Contra su voluntad, padre loco, se va a la panes, dico. ¿Dónde está el pelotudo Murphy? No, re caliente. Ahí viene Murphy. Ahí está el pelotudo Murphy. Ahí viene el boludo Murphy. ¿Dónde está el pelotudo Murphy? Muy bien pelotudo. ¿De dónde es así, hijo? ¿Viste? Y después lo quieren internar en un loquero. ¿Te das cuenta? Después dicen que es medicado. Está todo loco, eh. Esperando la última función, eh. ¿Qué haces que no te ha cambiado? Ya me voy a cambiar. La entrada lo mismo, entran los escoceses, todo igual, todo igual. Segundo, segundo. Quiero agradecer a todos, última función, gracias a todos. Pará. Hoy a la noche en Sunset, 23 horas, estamos ahí con el festejo del cierre. Ahí está. 50 pesos cada uno. 50 pesos cada uno, la organizamos y vamos. Che. No, gracias, en serio. No, no, las organiza Rottweiler, cualquier cosa pero... Lo tienen... La policía le va a acercar a demás. Lo dicen, alguanto, un poco más de la joda. Vamos a tirar de la noche Rottweiler, América. No, lo veo. ¡La plata la voy a gustar de la mano de la chico! ¡La abandis! ¡Alto, pasador de voz! ¡Un, dos, tres, cien por ciento! ¡LUCHA! Recordés este습니다. ¡Á, puede serpose que realizan sus commentos la atención en unas silencio! ¡Ay, las rac ancestoras! ¡Múdeno! ¡Te preocupen! ¡Ay, estudé! ¡De esa forma! ¡Es espenso! ¡Cómo están! ¡Ahora, consiguamos! ¡Ahora! ¡Pen, pen! ¡Pen, pen! ¡Pen, pen! ¡Pen, pen! ¡Pen, pen, pen! Están todas hasta las pijas ¿Cómo estaban los ojitos? Estaban en el horno, ¿verdad? No, esto no salió la pelea del siglo a mi momento sale, la masa contra Tito Morano Te la comete, gordo Te la comete Chupa mi huevo, hijo Ya robamos todo lo que hay Para, 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 para Está muy descansado Siendo la última Siendo una palabra, siendo la última función Bueno, muy contento Por estas 15 fechas en obras Y bueno, ¿qué otra me queda para decir? Y bueno Y decirle a todos que estoy ¡Futa, foto, foto, foto! ¡Futa, foto, foto, foto! ¡Futa, foto, 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 foto! ¡Futa, foto, foto, foto! ¡Qué emoción! ¡Emocionada! ¡Emocionada! ¡Qué co... Che Doxon, ¿qué te pasó? ¡Eh! ¡Ah! Me salió una nagaña ¡Felino! 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 ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Cómo te salió la lucha? ¡Inciente! ¡Salió buena la lucha! ¡Pero, para chila! ¡Qué pelotudo! Un excetio, boludo. ¿Largamos o no largamos? Le gusta, le gusta, feliz. Le gusta, le gusta, le gusta. Él es el hermano varón que nunca tuve. Gracias a Dios, pero bueno. Te hagas el pelotudo, dos pitufos. Hacé gritan un poco por Dox, Leo, Leo, hace que la gente grite por Dox. Tirá un efecto de acá, Leo, un efecto de acá. Para Doxon, griten por Doxon. Doxon no tiene canto. Es un grito lindo, boludo. Es cantico, si no es de acá te lo tiro. Es un grito lindo. Doxon, voxon, voxon. Más del trigo. Menón, onda. Menón, onda, que es el pelo de el verano y. Al es mozo. Y, mozo. Che, Adrián. Un año más y tenemos a Mister Moto acá. Sí, ¿no? Acá lo veo a uno entrando boludo Un ThunderCard boludo va a ser ¿Te acordás? ThunderCard Antro Felina Felina, cualquiera Yo me acordé de Felina No lo nombré a ver si aparece ¿Qué pasa que viene? El chaval aparece ¿Qué hace Ayer en la primera función? Ganó la masa Ganó la masa Ganó la masa Es fija esa boludo, hay que jugarla siempre Ganó la masa Acá te va a ganar pro es más fácil La campeona de Miloni Esa también es fija ¿Te imaginas haciendo un pro de Papá Uli no, Papá Uli Seguiste por medio Apuesta en todo el revés boludo Apuesta en solo Horacito Horacito nomás Horacito